le deciden la oración que lo reprenda o que no hable con amor el día nos va a hablarlo de como nosotros, mi hermano, tenemos que tomar estos tiempos que estamos viviendo de apercibimiento como cristianos nosotros tenemos que saber los tiempos que estamos viviendo porque los tiempos, mi hermano, ya están y en cualquier momento, mi hermano, viene lo que tiene que venir a la tierra y ay, ay, ay vamos a pasar, mi hermano, nuestra hermana oró por la palabra apocalipsis capítulo 6 después vamos a leer un poquito del 7 y un poquito del 8 este mensaje, mi hermano, es para que nosotros podamos darnos cuenta que realmente la escritura no miente y estamos viviendo ya en los tiempos cercanos al arrebatamiento muchas denominaciones no creen que realmente viene un rapto que viene Cristo al sonar de trompeta a buscar a su iglesia pero la palabra del Señor habla bien claro, mi hermano, y vamos a llegar a ese punto y día de cuando Cristo viene a buscar a la iglesia amén capítulo 6 y versículo 15 el 17 el 17 vamos a leer porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá sostenerse en pie Padre Celestial, gracias Señor amado en este día de hoy por darme la oportunidad Señor de estar aquí en este lugar Padre mío y poder venir a hablar Padre Celestial de su mensaje en este día Señor abra mi entendimiento Señor y que yo pueda hablar Padre mío lo que usted me ha dado a entender Señor amado porque son tiempos que estamos viviendo difícil Espíritu Santo en esta hora Señor amado le pido que ponga un yermo Señor en mi cabeza Padre mío Señor y en todos mis hermanos Padre Celestial para que podamos Señor estar concentrado Señor atento Señor amado y la palabra que se va a entregar Señor podamos meditarla que realmente los tiempos ya está Padre mío su venida cerca gracias a vos Señor en el nombre de Jesús nuestro Salvador amén y amén gloria a Dios gloria a Dios no me asiento no se distraiga porque la palabra del Señor primero estaríamos hablando claramente en los tiempos que estamos viviendo vamos a leer el versículo 12 capítulo 6 versículo 12 dice y miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es agudida por un fuerte viento y el sol se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes los ricos los capitales los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caer sobre vosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá sostenerse en pie cuando leemos el versículo 12 mi hermano la iglesia mi hermano de cuando Jesucristo la formó y sopló el aliento de vida de Espíritu Santo sobre sus discípulos para que empezaran a buscar fue así mi hermano cuando Jesucristo versió y cuando abrió los primeros sellos fue en el principio de la iglesia cristiana seguidora de Jesucristo y de ahí en adelante mi hermano empezaron a aparecer todos los sellos 1, 2, 3, 4, 5 y en este momento mi hermano de la historia ya vamos por lo menos como en el quinto sello lo que dice la escritura con lo que estamos viviendo y porque yo me puse a leer sobre el sexto sello por lo que viene a la tierra dice la palabra del Señor que las piedras hablarán si los hijos de él no hablarán y nosotros mi hermano cuando Dios nos entrega un entendimiento nosotros tenemos que hablar lo que Dios pone en nuestra vida los científicos hablan mi hermano de que están expectantes a un gran terremoto y ese terremoto que ellos están esperando esperan que sea a nivel mundial pero ustedes me dicen que parte de la Biblia puede salir ese terremoto que se está esperando y como leímos en el versículo 12 la Biblia habla de pocos terremotos dentro de la historia pero de los terremotos que habla son terremotos que están simbolizados para que el tiempo vaya aconteciendo conforme la escritura es versículo 12 dice mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra los científicos están anunciando que viene un terremoto grande que está expectante porque las placas tectónicas ya están a punto de colapsar tienen puesto sus ojos aquí en Chile lo tienen en Nuevo México lo tienen en ciertas partes del mundo porque saben que realmente esas placas ya están a punto de hacer un gran terremoto pero mire ellos piensan que puede ser un terremoto como el que hubo en el año 1800 cuando se formaron las quebradas del Colorado allí en Estados Unidos donde están esos lugares no sé si ustedes han fijado las películas del oeste que hacen donde muestran las grandes montañas y eso fue la causa de un terremoto pero ellos piensan que puede ser así pero la palabra del señor mi hermano habla de que el terremoto que viene es aún más grande y los científicos lo están esperando pero ellos no entienden lo que Dios lo pone a nosotros en el entendimiento de lo que tiene que venir a la tierra entonces este terremoto mi hermano va a ser el principio de que Cristo ya está por venir a la tierra tenemos la franja de San Andrés la franja california cinturón de fuego tenemos aquí la falla de San Ramón que tenemos nosotros aquí en Chile que pasa por toda casi toda la cordillera de los Andes entonces aquí en Chile mi hermano tenemos cinco placas tectónicas que pasan a través del lago del país pasan y cuando ocurre ese gran terremoto dice la palabra del señor que las estrellas empezarán a caer ¿cuántos han visto los reportajes? ¿cómo están cayendo en distintas partes? en ese tiempo se le llamaban estrellas hoy en día palabra científica meteorito o asteroide pero en esos tiempos no le conocían la palabra científica entonces la palabra cuando dice y las estrellas del cielo caerán es porque ya mi hermano eso está aconteciendo en distintos lugares están cayendo ya asteroides que le dicen los científicos entonces cuando venga este gran terremoto este terremoto va a ser principio para que pueda venir el arrebatamiento de la iglesia ¿sabe por qué tiene que ocurrir esto? para que el pueblo se vuelva y van a morir muchas y muchos millones de personas a través de este gran terremoto pero todavía no es el arrebatamiento pero está a punto de ocurrir a través de la escritura mire vamos a leer capítulo 7 y versículo 9 para ir complementando a lo que vamos a llegar bendito Dios versículo 9 capítulo 7 versículo 9 después de esto mire y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblo y lengua que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestido de ropa blanca y con palmas en la mano y clamaba la gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el cordero y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se mostraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos amén entonces uno de los ancianos habló diciéndome esto que están vestidos de ropa blanca ¿quiénes son? y de dónde han venido yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del cordero por eso están delante del trono de Dios mire nosotros para poder meditar y entender este mensaje aquí se le pregunta después de esto mire aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de toda nación y tribu aquí se refiere no como muchos piensan que a la tribulación que salieron de la tribulación porque había empezado la tribulación no si usted medita en el versículo 14 leer 14 versículo 14 yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa en la ropa y la han emblanquecido en la sangre del cordero ya los que tienen la tribulación van a poder lavar su ropa en la sangre del cordero no quienes han lavado la ropa en la sangre del cordero nosotros porque tenemos la oportunidad tenemos la gracia todavía está el minuto de gracia sobre la tierra entonces cuáles son los que han salido dice de la gran tribulación y han lavado su ropa en la sangre del cordero todos los que han muerto desde que se formó la iglesia hasta el principio de que empiece la gran tribulación entonces este terremoto que hemos leído muchos y millones van a morir así como hijos de Dios como también del mundo entonces quienes son los que han lavado su sangre su ropa en la sangre del cordero y la han emblanquecido son aquellos mi hermano que en estos tiempos están muriéndome por la persecución van a morir a través de este gran terremoto y han morido a través de la historia predicando la palabra de Jesucristo pero muchos dicen que cuando dicen esta parte dice y han salido de la gran tribulación muchos piensan que ellos están en la gran tribulación no ellos alcanzaron a salir para no entrar en la tribulación porque todo aquel mi hermano que quiera tener una salvación va a tener que entregar su vida y ya no va a ser por gracia sino va a tener que ser por el mismo esfuerzo de la persona por eso es importante que nosotros mi hermano podamos apreciar y entender que en este tiempo que la gracia y la misericordia está nosotros podamos aprovecharla de poder seguir avanzando para que cuando Cristo venga nosotros no tengamos mi hermano que muchas veces morir sufrir por causa del evangelio sino que podamos morir en Cristo entonces la palabra del Señor mi hermano dice después de esto mire aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de toda nación y tribu y pueblo y lengua que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se encontraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos amén entonces entonces ¿qué es lo que estaban haciendo en el cielo mi hermano? estaban todos allí adorando donde está Jesucristo donde están descansando en ese lugar de este instante mi hermano mire algo muy importante que para toda la humanidad el morir supuestamente todos quieren que pasar por la muerte pero mire si nosotros meditamos y nosotros los vamos a lo que vivió Jesucristo cuando él estaba crucificado venía la muerte sobre él pero él salió antes que la muerte lo tocara ¿sabe por qué? porque la muerte es una maldición y la maldición no podía tocar al Hijo de Dios porque si lo hubiera tocado lo hubiera ensuciado entonces en el momento cuando venía la muerte sobre Jesucristo él automáticamente encomendó su espíritu a Dios encomiendo mi espíritu le dijo y cuando lo encomendó automáticamente él sale del cuerpo y cuando sale del cuerpo le dice a la muerte no conmigo no la muerte no lo tocó automáticamente fue allí descendió a las profundidades dice la palabra del Señor a predicarle a los espíritus que estaban cautivos nosotros mi hermano tenemos que tener la misma forma de partir de esta tierra como Cristo la tuvo nosotros antes de morir si estamos ya preparados nuestro espíritu se entrega a la presencia de Dios y nuestra alma sale y vienen los ángeles y la toman y la llevan a un descanso y la muerte no alcanza a pasar por nosotros porque los que duermen en Cristo un día resucitarán un día despertarán por eso mi hermano es importante que nosotros podamos meditar en los tiempos que estamos viviendo en el tiempo que se viene se viene este terremoto se va a venir porque la palabra del Señor lo estipula y que nosotros mi hermano si tenemos que partir en ese momento gloria a Dios porque partamos con Cristo y si quedamos vivos a lo que Él venga gloria a Dios para que podamos seguir predicando la palabra del Señor entonces en el capítulo 7 habla mi hermano que toda esta gente es del principio de la iglesia hasta este terremoto los que estaban delante de la presencia de Dios adorando al Cordero porque ellos fueron los que lavaron sus ropas y la blanquecieron en la sangre del Cordero capítulo 8 cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo por media hora y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron siete trompetas otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incenso mire ponga atención a esto para que vean cuando la Biblia lo habla claramente cuando tiene que venir a buscar a su iglesia el Señor versículo 3 del 8 otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incenso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de Guel ese es el punto cúlmine es el punto cúlmine que habla la escritura que es el momento del arrebatamiento porque aquí está subiendo la última oración de la mano de Guel del ángel del ángel de la presencia del humo del incienso de las oraciones de los santos dice y se le dio mucho incenso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones cuando suene la trompeta quien tiene que irse a la presencia de Dios primero el Espíritu Santo al sonar la trompeta el Espíritu Santo tiene que ir y todo aquel que tenga el Espíritu Santo dentro de su vida se irá automáticamente con el Espíritu Santo es aquí donde dice y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de todos los santos y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y lámpagos y más un terremoto la gente va a quedar un lloro y un rugir de dientes en ese instante y claramente lo habla que ahí la iglesia se está yendo a la presencia de Dios de ahí empieza la cuatro primera trompeta donde ya empiezan los juicios de Dios sobre la tierra empiezan los tres años y medio de juicio empiezan a caer las estrellas empiezan a contaminarse los mares y empieza a pasar todo a clase de juicio en la tierra son tres años y medio pero nosotros ya en ese instante aquí en el capítulo 8 y en el versículo 5 nosotros ya estamos yendo a la presencia de Dios nos vamos a alcanzar a llegar a ese gran terremoto que viene siendo el último terremoto para el arrebatamiento de la iglesia y los siete ángeles que tenían las siete copas se dispusieron a tocarla y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde hemos podido vivir como están quemándose en Canadá Estados Unidos como están los calores como está cambiando el clima entonces porque mi hermano estamos viviendo ya en estos tiempos ya cúlmine a que puedan ocurrir estas grandes señales de la Biblia para la iglesia es para que nosotros mi hermano podamos estar preparados y podamos estar orando por nuestras familias si nosotros mi hermano estamos agradando a Dios y nuestras oraciones van a llegar a la presencia de Dios como un perfume agradable tenga lo presente que Dios va a responder sus oraciones muchas veces mi hermano oramos y oramos y lo demoramos más en doblar las rodillas que en pararnos y creemos mi hermano que la oración llegó a la presencia de Dios pero para que la oración pueda llegar a la presencia de Dios un ángel tiene que tomar esa oración y tiene que llevarla y pasar el primer cielo al segundo cielo y llegar al tercer cielo Daniel lo habla cuando se dispuso a orar el ángel y Jehová sabían que en él mi hermano iba a haber realmente una devoción un anhelo de poder estar orando que automáticamente Jehová vino y esa oración fue respondida ayúdame Señor bendito Dios que Dios bendiga a mis hermanos que vienen llegando a los que están en el Facebook también que Dios les bendiga puedan compartir mi hermano la gran bendición desde el día de hoy del mensaje entonces cuando Daniel mi hermano se dispuso a entregar la oración porque vio que realmente el pueblo que estaba en cautiverio estaba llegando al cúlmine también desde que se cumpliera la profecía de los 70 años de cautiverio entonces Daniel lloró cuando lloró se afligió su corazón y dijo pero Señor si tú dijiste que tu pueblo iba a ser libertado y está llegando el tiempo Señor que no ha sido libertado ¿cómo lo hacemos? y cuando Daniel mi hermano empezó a orar su corazón se dispuso entregarse en oración y Jehová sabía que el hombre iba a orar iba a orar realmente de un verdadero corazón humillado entonces ¿qué es lo que pasó cuando el ángel tomó la oración y la llevó a la presencia de Dios? hubo guerra en los cielos porque los ángeles de Satanás no querían que esa oración llegara y después de muertas no querían que esa oración trajera la respuesta 21 días pasaron para que esa respuesta pudiera estar a Daniel y cuando llegó esa respuesta vinieron las visiones vinieron la bendición sobre Daniel se enfermó el hombre pero Dios le reveló todo lo que iba a pasar hoy en día ¿por qué Dios nosotros nos está hablando mi hermano sobre el final de los tiempos? porque nosotros tenemos que ser como un Daniel nosotros tenemos que ser mi hermano también de la misma forma de ver lo que está viviendo la humanidad y también mi hermano humillarnos en silicio ir a la oración y pedirle al Señor ten misericordia de tu pueblo ahora no solamente no es un pueblo de Israel no es un pueblo de juda sino es la nación completa mi hermano el mundo entero el que está en un peligro grande de igual de perder su salvación entonces nosotros mis hermanos si estamos viendo que realmente Dios está hablando ya en estos últimos tiempos de lo que viene nosotros tenemos Señor por favor le pedimos Señor tenga misericordia de mi familia Señor tenga misericordia de los vecinos Señor tenga misericordia del país de los gobernantes Señor del mundo allí donde está la persecución donde el Señor todavía no le reciben por favor Señor que puedan recibirle van a ver países que el arrebatamiento va a llegar los vamos a ir con Cristo pero van a haber países mis hermanos que todavía aún no van a oír hablar de Jesucristo por eso tienen que quedar esos 144.000 los 144.000 sellados tienen que quedar pero ellos ya no van a venir si los otros cada uno de nosotros se queda ellos no van a venir a predicarlo a nosotros ellos van a andar predicando en los países donde todavía no permiten predicar de Jesucristo téngalo por seguro mi hermano que si de aquí de este mismo país un cristiano se queda en el arrebatamiento y se queda en la tribulación ese cristiano no va a tener salvación no dicen yo voy a entregar mi vida aunque tenga que morir para irme con Cristo no va a tener salvación porque desperdició la gracia lo más importante mi hermano que desperdició la gracia de Jesucristo de haber entregado su vida en una cruz que desperdició recibirlo a él por eso mi hermano nosotros estamos en el tiempo realmente cúlmine dicen que en cualquier momento puede haber un gran terremoto y ese terremoto mi hermano va a afectar no solamente a una región no a un país sino va a tener que ser globalmente para que el pueblo de Dios se pueda volver Dios tiene que saber hacer eso por eso lo estipuló ¿por qué lo estipuló? porque sabe mi hermano que la iglesia está durmiendo amén sabe mi hermano que realmente el pueblo está débil en lo espiritual entonces cuando venga este gran terremoto ¿qué es lo que va a pasar? van a morir millones de personas y esas millones de personas que van a morir muchos se van a ir con Cristo y muchos también se van a ir a un infierno en el infierno mi hermano usted como que abriera la llave están entrando almas segundo a segundo están cayendo almas dice la estadística que cada un segundo está muriendo una persona en el mundo así está muriendo en el mundo una persona y la mayoría está entrando en el infierno de esta forma y en el cielo así bendito Dios bendito el Señor así es para Dios bendito el nombre Señor no todo alguien que me diga Señor Señor entrará en el reino sino que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos Dios quiere mi hermano que nosotros hagamos su voluntad como Él quiere muchas veces a lo mejor como dicen no si me predico fuerte el pastor me predico fuerte lo mismo no me gustó me voy no sabe lo que está haciendo el Espíritu Santo quiere tratar en su vida quiere que usted realmente sea administrado y pueda obedecer lo que la que dura dice pero muchos dicen no que el obispo el pastor me tiene mal hace siempre me tira los palos a mí yo he escuchado hermano que me han dicho eso me lo han dicho que si voy a la iglesia y me tira unos palos el pastor todos para mí no mi hermano los palos no son para usted es la palabra del Señor que es así y si nosotros la recibimos Dios se va a agradar y Dios va a empezar a tratar nuestra vida como dijo mi hermano mi hermanito le dijo a mi hermanita el Espíritu Santo que está tratando con usted entonces si es así usted le gracias Señor porque usted todavía me está hablando sino usted está dentro de mi vida y usted está ministrándome Señor porque Dios cuando administra nuestra vida mi hermano nosotros tenemos que ser agradecidos y de la mano del ángel subió capítulo 8 versículo 4 y de la mano del ángel subió la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo rojo la tierra y hubo truenos y voces relámpagos y un terremoto segundo terremoto que habla el apocalipsis el primero es para que el pueblo de Dios pueda percibirse y viene el segundo pero ya no es un grado 9 no es un grado 10 ese terremoto va a ser sobre el grado 10 2 15 y ese terremoto va a destruir ciudades completas y de ahí mi hermano cuando nosotros nos vamos a la presencia en un abrir y cerrar de ojos como dice y el ángel de la mano del ángel subió a la presencia de Dios nosotros en ese abrir y cerrar de ojos mi hermano pum desaparecemos de esta tierra y lo encontramos en el segundo cielo de allí en el segundo cielo nuestro salvador Jesucristo rodeado de millares de ángeles esperándonos a nosotros para que nosotros mi hermano cuando hablamos como que reaccionemos en un abrir y cerrar de ojos vamos a reaccionar y ya no vamos a estar en la tierra y entre medio de la tierra entre el cielo y la tierra se va a hacer un silicio que ni de abajo van a poder mirar para arriba la grandeza que están pasando en el segundo cielo ni los que están arriba van a poder mirar para abajo vamos a tomar nuestro caballo vamos a montar en ello en el segundo cielo y Jesucristo mi hermano los va a guiarlos a las bodas del cordero donde allí vamos a ir a cenar vamos a estar con él y mientras tanto aquí en la tierra son derramados los juicios las primeras trompetas van a empezar a sonar truenos relámpagos fuego van a caer del cielo los mares se contaminarán las enfermedades empezarán a aumentar terremotos por distintos lugares por eso Satanás mi hermano está tan apurado por querer destruir esta humanidad porque sabe que si nosotros predicamos aún un alma todavía puede ser salva y Satanás lo único que quiere es mi hermano es arrebatar almas para llevársela a un infierno por eso mi hermano nosotros cuando en ese instante estemos en ese lugar y nos dirijamos a las bodas del Cordero aquí en la tierra ya ese gobierno mundial va a estar gobernando y sabe que muchos están esperando que el anticristo aparezca otros dicen que Bukele otros dicen que el príncipe de Inglaterra pero sabe mi hermano la palabra del Señor es clara amén amén ese hombre es inico tiene que ser formado de inseminación artificial ¿por qué tiene que ser así? porque quiere ser imitador es imitador Satanás de Dios y quiere hacer lo mismo que fue Jesucristo cuando vino a esta tierra ¿quién trajo a esta tierra Jesucristo? el Espíritu Santo posó sobre María y Jesucristo estuvo ahí Satanás quiere hacerlo sobre lo mismo pero sobre una prostituta la inseminación artificial tiene que ir en vitro a esa mujer para que pueda quedar embarazada no se sabe quién es el padre pero sí el padre de Satanás allí cuando esa mujer dé a luz que ya lo dio ya está ese hombre ya está ese hombre no puede ser mayor de 33 años tampoco porque todo lo que fue vivió Jesucristo en la tierra ese hombre tiene que serlo es un hombre erudito en la escritura es un hombre muy sabio un hombre que un conocimiento tremendo pero cuando sea anunciado ese hombre mi hermano va a reinar sobre toda la humanidad ¿y sabe por qué ese reino ya está? porque el mundo entero está con tratados internacionales y si Chile se mete en esos tratados que ya está también tiene más de 192 tratados Chile con todo el mundo nosotros somos manipulados por ese gobierno Argentina es manipulado Perú es manipulado Bolivia es manipulado todos los países ya están contratados esos tratados y están siendo administrados ya por ese gobierno mundial agenda 2030 17 proyectos que tienen de aquí al 2030 y en el 2030 quieren sacar un solo gobierno porque ellos ya lo tienen entonces Cristo mi hermano ya está ya está listo para venir si solamente falta que pase lo que tiene que pasar y nosotros nos vamos a la presencia de Dios no especulemos que quedan 20 30 años más no queda muy poco los científicos están anunciando este gran terremoto la Biblia lo habla en capítulo 6 Apocalipsis capítulo 6 lo habla en versículo 12 del gran terremoto ese es el terremoto que están esperando los científicos pasa ese terremoto viene el mal desastre y nuevamente tiene que venir en otro gran terremoto y nosotros en ese instante nosotros nos vamos a la presencia de Dios busque de todo corazón a Dios analice si usted tiene al Espíritu Santo dentro de su vida pídale testimonio a Dios dice mucho los llamados poco los escogidos para muchos es una palabra simple pero para otros es una palabra fuerte porque yo no quiero ser de los llamados yo quiero ser de los escogidos y si no estoy mi hermano atento que si el Espíritu Santo está dentro de mi vida va a venir el arrebatamiento no me voy a dar cuenta y me voy a quedar en una tribulación y no voy a tener la oportunidad de ser santo voy a perder mi salvación ¿sabe por qué? porque el Espíritu Santo no va a estar el Espíritu Santo se va apocalipsis capítulo 8 versículo 4 así es señor ahí lo habla claramente y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos es ahí el momento cúlmine cuando hay llamado el Espíritu Santo a la presencia de Dios y todos los que tengan el Espíritu Santo el Espíritu Santo se los lleva el Espíritu Santo no se va a ir solo porque nosotros somos templo y si somos templo tenemos que tener al Espíritu Santo dentro de nuestras vidas muchos dirán señor señor si en tu nombre se fuera demonio señor en tu nombre prediqué señor y el señor le va a decir no te conozco hacedor de verdad porque de una llave mi hermano no pueden salir dos aguas somos la luz del mundo y la sal de la tierra dice la palabra del señor yo no puedo ser cristiano aquí y mañana en mi trabajo ser mundano yo no puedo estar aquí mi hermano vestido con corbata con biblia mostrándole a usted que yo soy cristiano y mañana voy a andar haciendo y diciendo cosas malas tenemos que ser mi hermano realmente y meditar señor realmente señor siento su presencia realmente usted está dentro de mi vida por favor deme entendimiento Espíritu Santo señor si estoy agradándole muchas veces vamos a pasar por el vacío porque también la palabra lo habla un ratito me veréis y un ratito no me veréis pero cuando no le vemos cuando tenemos que preocuparlo y es cuando el Espíritu Santo nunca lo ha dejado amén así es porque él nos toca así es ven ven gloria a Dios así es tiempo vuélvete ven vuélvete vamos a la iglesia hoy siento unas ganas tremendas de ir a la iglesia no sé bro voy hoy día o voy mañana pero el Espíritu Santo cuando administra ya me arreglo y voy no sé por qué pero voy hoy hoy día es porque Dios quiere llenar tu vida quiere llenar nuestra vida de su presencia Dios no quiere que nos vamos mi hermano como llegamos no Dios quiere que al entrar llegamos vacíos llegamos con problemas entregamos nuestras cargas nuestras dificultades todo lo que traemos descargamos la bochina pero de aquí para afuera salimos llenos de presencia salimos bendecidos salimos sanados salimos restaurados bendito Dios bendito sea su nombre por eso mi hermano el mundo está expectante agenda 20-30 quieren en sus 17 proyectos dentro de ellos la delincuencia dentro de ellos el alimento dentro de ellos en todo el mundo quieren aprobar el aborto porque supuestamente está sobrepublada la humanidad y muchos proyectos más pero quieren sacar un gobierno quieren que todos los países puedan dar el favor y como dar ese favor la organización mundial de la salud que está en todos los países la OMS ellos cuando empezó esta cosa del virus a nosotros nos empezaron a mandar muchos medicamentos fuimos uno de los países más beneficiados en inyecciones ¿por qué? porque estamos metidos dentro de los tratados de los grandes líderes mundiales los otros países recibían poquito y nosotros mandaron 18 millones en una pasaja en un avión en otras mandaron 4 millones en otras 10 millones y estábamos sobrepoblados con inyecciones hoy el gobierno que está gastando plata para los que no entendían no es que el gobierno estaba pagando tanto sino que nosotros ya estamos en esos tratados y ellos cuando empiezan a crear los juicios de Dios sobre la tierra esos juicios de las primeras trompetas ese gobierno que se levanta va a decir ya Chile está con nosotros si estamos con ustedes ya tienen alimentos tienen mercadería tienen medicina tienen todo lo que necesitan por los terremotos que están pasando van a empezar a dar todo lo que el país necesita y todos los países van a quedar expectantes y van a decir oye ese gobierno realmente está ayudando y como muchos van a creer en ese gobierno van a tomarlo al hombre como realmente el Mesías como dicen ellos no siente el Mesías porque lo está ayudando no puede ser un hombre malo porque le está ayudando a todas las naciones entonces todas las naciones mis hermanos van a ir y van a apoyar y van a aceptar ese gobierno mundial un gobierno dura cuatro años un tratado puede ser eterno y tiene más poder el tratado que el gobierno muchos dicen saqueamos a Bori pongamos otro presidente va a cambiar todo no va a cambiar no va a cambiar ¿sabe por qué? porque nosotros ya estamos siendo administrados por los tratados internacionales la ONU organización de las naciones unidas ¿qué es lo que pasa con ellos? vieron que Chile era un país que estaba próspero no estoy en contra del emigrante no al contrario Levítico habla que nosotros tenemos que ser dadivosos con el extranjero pero ¿qué es lo que pasó con la ONU? empezaron a mandar delincuentes empezaron a mandar de toda clase ¿para qué? para poder destruir al país y hoy en día podemos ver los secuestros los asesinatos por encargo podemos ver los motos podemos ver todo lo que está pasando se destruyó el país pero ¿qué es lo que pasa con el pueblo de Dios? mi hermano tiene que estar orando clamando velando ¿para qué esta maldad que está empezando a hacerse ver en el país? realmente no ataque a sus hijos ¿saben lo que va a pasar el 11 de septiembre? ¿quién viene a visitar el país? ¿quién viene a visitar el país? el Papa los brujos vienen ahora sí el 11 y el 12 van a pasar por Argentina Chile Perú Brasil orando por todos los gobiernos que los 16 me basan aquí en Chile ¿y dónde está la iglesia? cuando se dio esa información yo no he visto ni unas redes sociales en la grande iglesia de decir vamos a levantar una oración para que esto no entre en el país no lo he visto pero si nosotros mi hermano los levantamos en oración dice la palabra que dice no se pusieron de acuerdo en una misma petición Dios responderá si nosotros como iglesia pedimos Señor que ese brujo no entre a orar a la moneda porque va a entrar a la moneda a orar pero ¿saben lo que va a entrar a hacer? va a entrar a amardecir a la iglesia cristiana y muchos que andan así pero tambaleando más demonios van a entrar pum y van a caer por eso las señales mi hermano ya están cumplidas ese gobierno ya está solamente falta mi hermano que pase esto para que él lo pueda mostrar lo es iniguo a ese hombre ya lo tiene en Bruselas está la bestia la máquina que conoce todos a todas las personas del mundo es una máquina que mide dos pisos donde está toda la información se ha dado cuenta que hoy en día están poniendo un ojo y que usted tiene que poner su ojo y están regalando criptomonedas imagínese como la ciencia ha aumentado para poder darle todo en bandeja a ese hombre pero el Señor como es bueno como el Señor es bueno el Señor es bueno y para siempre su misericordia nos dejó la palabra para que nosotros pudiéramos en nuestro hogar donde estemos podrá morar si no lo entendemos decirle Señor de mi claridad porque muchos son mi hermano leen la Biblia los del mundo y para ellos son palabras nomás pero el Espíritu Santo que fue derramado sobre nosotros el Espíritu Santo nosotros nos enseña a dar entendimiento para que nosotros podamos leer y si no entendemos le decimos Señor por favor déme el entendimiento amén cuando la iglesia mi hermano mire cuando la iglesia si Satanás mi hermano desde el principio sabe que tiene que acabarse esto Satanás lo sabe todo así es pero no sabe el día ni la hora así es sabe por qué él lo sabe porque él cuando fue desterrado del cielo automáticamente su juicio quedó establecido amén y al final de los tiempos le dijo Dios tú serás lanzado al lago de fuego amén su juicio ya está establecido por eso Satanás mi hermano no puede pedir perdón a Dios ya no se puede arrepentir porque su juicio ya está establecido y que es lo que hace él quiere llevarse más alma más creación de Dios al infierno porque lo odia lo detesta entonces él sabe mi hermano que tiene que pasar todo esto y sabe que viene un final los brujos mi hermano Satanás conoce la escritura la conoce tiene engañado a esos grandes líderes esos líderes mis hermanos saben lo que pasa Satanás le tiene a ellos un engaño de decirles hagan esto porque ustedes van a reinar conmigo a ustedes les voy a dar una gran autoridad en mi reino y esos hombres mis hermanos creen que Satanás los va premiando pero cuando mueren esos hombres ¿sabe lo que hace Satanás? se ríe y lo atormenta en el infierno pero tiene que tener soldados para que le remaren todo el camino cuando ese iniquo lo saque mi hermano de una prostituta y esa prostituta no se sabe quien va a ser el papá de ese hombre ese va a empezar a gobernar va a empezar a ayudar a los países tres años y medio tiene que ayudar de juicio de Dios pero este hombre va a empezar a ayudar a mandar mercadería a mandar medicina a todos los países por los tratados que están y de ahí mi hermano cuando él también va a ser un son de paz sobre los países que están en guerra mire él va a ser el hombre de paz que va a hacer que esos países calmen la guerra y todos van a quedar admirados con él va a decir realmente este hombre es verdadero Mesías porque todos van a querer atacar a Israel y él va a decir no todavía no no y va a hacer las paces con Israel automáticamente lo van a llevar y le van a entregarle el trono del templo que era de Salomón y cuando a él se vaya a sentar en ese lugar a él dice la palabra en el capítulo 13 de Apocalipsis lo herirán de muerte y cuando lo herirán de muerte después de tres años y medio va a caer como muerto pero va a resucitar ¿qué le pasó a Jesucristo cuando pasó por las aguas y fue bautizado por Juan? ¿qué es lo que vino sobre él? y lo bautizó ¿qué es lo que va a pasar después de estos tres años y medio cuando este iniguo sea dado como de muerte y reviva ¿quién lo va a aposentar? el espíritu de maldad será suerto ese demonio que está en el infierno atado todavía es un demonio muy poderoso ese demonio va a ser desatado ese cuerpo que va a estar muerto porque el anticristo va a ser muerto lo va a aposentar y se va a levantar ya no se va a levantar como hombre se va a levantar como el mismo Satanás va a tener el poder que tiene Satanás ahí recién va a decir el que no tenga la marca en la mano o en la frente no va a poder comprar ni vender después de tres años y medio primero empiezan los juicios de Dios después de tres años y medio empieza la persecución de la iglesia todo aquel que profesa a Jesucristo muerto encarcelado y el que no lo quiera negarlo muerto miren lo que viene miren lo que viene para la iglesia cristiana para los que se queden los 144.000 sellados van a predicar por todos esos países ellos van a ser dados de muerte por causa del evangelio pero ellos ya tienen el sello y ellos son salvos porque están siendo preparados 144.000 12 de cada tribu ellos ya están preparados mi hermano para poder ir y predicar el evangelio no si yo me quedo yo voy a ir a predicar valientemente no el hombre que rellaza a Cristo ahora no va a tener el Espíritu Santo en su vida así es amén así es no lo va a tener van a tener que saber entregar su vida por el evangelio no negarlo para poder tener la salvación pero muchas veces lo pueden ir a la iglesia así es no quiero ir a la iglesia imagínense cuánto va a entregar nuestra vida así es a ver o que me tomen a mi hijo y le hagan cualquier cosa niega a tu Dios no yo no voy a negar a Cristo que difícil va a ser difícil por eso hoy mi hermano hoy en el día de la gracia hoy es el tiempo de bendición hoy es el tiempo que Dios nos da Satanás por el eneditado por el ojo por el contienda dentro de su pueblo mi hermano y que es lo que pasa que muchos no entienden y lo enojamos amén amén porque son antimañas de Satanás para poder sacarlo del punto perfecto que es Jesucristo así es no si yo me lo que con mi hermano Jorge no no voy mal a la iglesia porque me ando pelando y no voy mal ¿a quién le hago daño? uno mismo se hace daño porque dice la palabra del Señor más vale un día dentro de su satrio y mil días afuera por eso es necesario que lo podamos congregarlo porque venimos a buscar un mensaje a través de la palabra el Señor sana no somos nosotros no es el hombre uno está predicando y a través de la palabra usted como está recibiendo Dios lo va sanando de sus enfermedades de lo que usted tiene de lo que usted está viviendo Dios sana a través de una oración a través de la alabanza Dios puede tomar un instrumento le puede hablarle algo que usted necesita que Dios le hablara a través de un instrumento por eso es necesario siempre estar en la casa del Señor pero Satanás ¿qué es lo que hace? pone nevistad pone enojo pone engaño pone traición y lo alejamos de la casa del Señor no si en la casa igual yo lloro no si en la casa igual yo leo la Biblia pero justo a la hora que voy a leer la Biblia viene y me dan ganas de prender la tele y justo las noticias o cualquier cosa pasa la hora y en el momento que el Espíritu Santo estaba esperando para que usted orara usted lo desperdicia así es y después se va a acostar y ¿qué es lo que hace? Señor le doy gracias por este día de vida gracias Señor por el alimento gracias por guardar mi familia amén y se acuesta muy relajado y piensa que esa oración llegó a la presencia de Dios Dios quiere un corazón constrito Dios no resiste un corazón constrito por eso a través de la alabanza cuando se canta mi madre usted viene aquí a la casa del Señor y llega a su problema y cierra sus ojos y empieza a meditar en la alabanza a lo mejor hay una pura guitarra que está cantando pero usted está entregando mi hermano su adoración a Dios y usted cuando empieza a entregar su adoración el Espíritu Santo está viendo que usted se está quebrantando viene el Espíritu Santo y lo bendice así es Señor así es Señor amén a través de la palabra mi hermano es la palabra cuando va el Señor prepara mi vida gracias Señor porque me estás hablando Señor en este día de hoy recibo el mensaje el Espíritu Santo viene y lo visita y lo bendice amén por eso es necesario mi hermano que nosotros podamos estar día a día en la casa del Señor ayúdame Señor no llegué cansado la vez hoy día estoy no hoy día no voy a ir voy a relajarme porque me ha pasado ¿sabes por qué lo digo? porque a mí me ha pasado así es amén llego de repente me siento llame tu botecito cualquier cosita ayúdame ir a la iglesia bendito Dios pasa el control y se lo quito si, pues si peleamos por el control ¿cierto Dios? la tenés de pero yo pásame el control no papá le paso el celular un rato mire mire como es Satanás así es toma el celular ya una película de vaquero me gustan las películas de vaquero la encuentro más sana mire mire como actúa Satanás la encuentro más sana lo está perdiendo no es una película morbosa es una película que pueda dañar mi corazón y me pongo a ver la película de vaquero papá brazos para allá flechas para acá perdimos me relajé mi carne descansó mi carne después voy viendo la hora once y media a las doce y estoy muerto de sueño incluso hasta en el Señor caecié y como caecié no soy capaz de llorar bendito Dios que te hagas el Señor abro la cama ay Señor estoy cansado y le he llegado para el trabajo ay Señor estoy cansado gracias Señor por todo acostado de repente gracias Señor porque esté bueno ha guardado mi familia y si en esa hora viene la muerte por mí que pasaría demonios se disfrazarían de indio demonios se disfrazarían de vaquero me tomarían mi alma y me adormentarían en el infierno bendito Dios por qué porque dice la palabra del Señor que nosotros antes de dormir tenemos que confesar nuestra falta que hemos cometido en el día amén 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 para que ni una falta de la que yo hice en el día sean anotadas si usted se queda dormido y en el día le falló a Dios y se queda dormido sin pedir perdón automáticamente esa falta va anotada a nuestra hoja y cada vez se va siendo más pesado para que después cuando vamos al tribunal con nuestra sobra podamos ser pesados por eso es necesario los científicos están expectantes esperando ese gran terremoto no sé si mi marido alcanzaron a llegar pero en el capítulo 6 versículo 12 ese viene siendo el sexto sello que se tiene que cumplir y en cualquier momento pasa es un terremoto mundial que va a venir ¿qué pasó mi hermano? mire y después de eso viene el segundo terremoto ¿cierto? ¿qué habla la Biblia? en capítulo 8 ¿por qué tiene que haber en el momento del arrebatamiento tiene que haber un gran terremoto a nivel mundial aún más fuerte que ese terremoto va a ser como un hecatombe puede llegar hasta 20 grados ¿sabe por qué? en todo el mundo porque las tumbas tienen que ser abiertas cuando Jesús murió el cielo se cubrió como silicio y hubo un terremoto ahora en la historia amén ese terremoto afectó a toda la humanidad ¿sabe lo que pasó? las tumbas se abrieron Jesucristo automáticamente partió al Seol y cuando iba bajando al Seol empezó a temblar el infierno ¿y sabe por qué temblaba? porque ese lugar está lleno de pecados y cuando iba bajando Jesucristo a ese lugar en la montaña donde estaba Abraham con todo aquello que había muerto del antiguo testamento se regocijaron y cuando vieron que venía la luz brillando ahí dijeron ahí está la promesa viene la promesa y viene Jesucristo y le dice a Abraham vamos y todos los que están ahí vamos al descanso al paraíso vamos automáticamente mi hermano en ese momento cuando Jesucristo estaba hablando esas palabras la tierra estaba temblando los sepultos fueron abiertos y todos aquellos hombres volvieron a su cuerpo así es amén Juan capítulo 28 amén volvieron a su cuerpo y salieron de la sepultura y ellos fueron a predicar la palabra de Jesucristo por eso se partió el tiempo un antes de Cristo y un después de Cristo si Jesucristo hubiera resucitado solo no hubiera sido creíble que Jesucristo resucitó así es pero dice la palabra las primicias resucitaron Jesucristo y luego nosotros la iglesia Juan 20 habla de que las primicias resucitaron automáticamente cuando las tumbas abrieron con ese gran terremoto Abraham Jacob Isaac volvieron a sus cuerpos se levantaron predicaron amén amén Señor y de ahí se fueron a la presencia al paraíso donde ahora están descansando en el paraje celestial ese terremoto que tiene que venir el segundo va a ser tan fuerte que en todo el mundo las tumbas se van a abrir y la Biblia habla y los muertos resucitarán y nosotros juntamente con ellos seremos arrebatados entonces esas tumbas cuando sean abiertas ellos van a salir automáticamente con un cuerpo nuevo si murió una viejita de 100 años un viejito de 100 años ya no va a resucitar con ese cuerpo va a resucitar con un cuerpo menor a 33 años porque Jesucristo es nuestro hermano mayor y nadie puede ser mayor que él así es si yo tengo 44 voy a resucitar con menos de 33 sano como era antes más delgadito con los neitos completos sin enfermedad mi hermanita va a ser mejor menos de 33 y en un abrir y cerrar de ojos nuestras enfermedades van a ser todas quitadas y vamos a pararlo ahí al lado de nuestra tumba y cuando la trompeta se va a ser sonado ¡pum! desaparecimos Mateo 24 versículo 27 como el relámpago que se ve que se siente del oriente al occidente seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos imagínense la grandeza que Dios tiene entonces todo esto Satanás lo sabe bendito Dios ¿qué nos trajo ustedes para hoy día? el Espíritu Santo ¿venieron con ganas de ver palabras? el Espíritu Santo nos trajo alimentense váyanse llenitos hoy en día la palabra del Señor no habla mi hermano que Cristo viene pronto estas señales que están pasando tienen que ocurrir van a pasar mi hermano cuando quede ese gran terremoto mi hermano el primero ahora va a guiar el desastre por todos lados pero hay ahí donde los hijos de Dios tienen que seguir anunciando la palabra y prepárese que probablemente para el 2024 lo quite el rey de culto a las calles esa carpeta que en el gobierno estaba tirada hace como 10 años y esa carpeta puede salir en este gobierno no hay más ley de culto a las calles seguiremos predicando pastor obedeceremos al gobierno obedeceremos a Cristo o nos vamos a fortalecer si nos fortalecemos la presencia del Espíritu Santo vamos a ser más valientes más fuertes y no temeremos nada a nadie no temeremos en esos países donde está la persecución están matando niños delante de los padres le están violando a las mujeres están quemando la iglesia están dejando a todos los miembros encerrados y los queman pero no niegan a Cristo mi hermano que nuestra actitud que nuestra flojera que nuestra forma no lo hagan negar a Cristo que podamos seguir adelante porque de eso es lo que Dios quiere si Dios en este tiempo lo eligió ¿para qué? ¿para que lo sentemos? para que anunciemos ¿si que Dios te eligió mi hermano? porque hay algo dentro de ti un propósito que Dios tiene en tu vida y tú tienes que decirle Espíritu Santo mi Señor que se cumpla su propósito en mi vida Señor mi vida está en su mano que se cumpla su propósito en mi vida yo quiero cumplirlo yo no sé lo que es pero yo quiero cumplirlo Señor cada uno de nosotros mi hermano tenemos que hacerle esa pregunta al Señor no sea egoísta ¿por qué digo esto? porque si yo ya sé que tengo la salvación y tengo que guardarla tengo que compartirlo con los demás el egoísta no lo comparte el egoísta no predica el egoísta se lo guarda para él nosotros tenemos que anunciar la palabra del Señor Dios quede mi hermano si Dios lo eligió en este tiempo es porque Dios sabe que dentro de nosotros hay algo grande hay algo que realmente prende esa mesa mi hermano y somos una bomba para Satanás pero pula pula empiece a pulir mi hermano esa bomba que usted tiene dentro de su corazón los ángeles mis hermanos quieren venir a predicar pero no pueden ¿por qué? porque esa bendición Dios la dejó a nosotros para que nosotros podamos anunciar el Evangelio en Rusia predican escondido en la cueva en China están predicando el verdadero Evangelio escondido porque el Evangelio que se está predicando en China a usted le pueden mostrar una catedral grande inmensa llena de gente pero esa catedral sabe lo que es es una catedral ecumenita apóstata está dirigida por el gobierno esas grandes catedrales que se ven en China en Rusia predicando son dirigidas por el gobierno no pueden predicar sobre el aborto no pueden predicar sobre el pecado no pueden predicar sobre el infierno no pueden predicar sobre Satanás ellos tienen que predicar sobre bendición nomás hoy en día ustedes mismos ven las redes sociales un mardonado un casluna predicando pura prosperidad ven venda plata ven ven impacta con Dios y miren personas que va a matar 200 dólares y creyendo que tienen el Espíritu Santo en su vida salían de allá como saltando como danzando y depositaba sus 200 dólares pacta con Dios Dios te bendeciste más de lo que tienes mujer reino de Dios y su justicia y lo demás viene añadido tenemos necesidad tenemos necesidad pero Dios ve nuestro corazón como nosotros estamos y Dios bendice conforme nosotros adoramos por eso mi hermano en este día la palabra del Señor no habla de lo que tiene que acontecer pero estamos estamos en el tiempo Paolo lo predicó hace 2000 años él quería que Cristo viniera luego porque cuando lo vio lo recibió él quería estar con Cristo pero dijo que él venía y yo le creo a ver ustedes crean que Cristo viene cierto a que solemos lo que tenemos en el centro del corazón que el Señor le bendiga en este día de hoy mi hermano yo doy gracias al Señor por todo lo que ha hecho en nuestra vida que Dios los bendiga que Dios los bendiga y hasta aquí y hasta aquí el mensaje del Señor en este día de hoy le invito queremos gloria al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y entrego este lugar mi hermano con también con más gloria al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios un día martes le dijo yo y mi casa serviremos al Señor decisión tajante un día jueves dijo sobre todo esto ni renegó de Dios palabra tajante y hoy en día le habló del juicio de lo que se viene y que usted tiene la decisión si va a tesorar la gracia que Dios ha puesto en su vida hasta el día de hoy o va a desperdiciar esa gracia así que atesore esa palabra tómela, medítela y compártala a su familia que es de gran bendición pase lo que pase mi hermano no desconfíe, el Señor como lo dijo nuestro pastor en este momento ha puesto algo en usted que es grande y que el enemigo tiembla con lo que tenemos nosotros Él tiembla usted no tiene que temblar porque usted tiene el respaldo del Espíritu Santo en su vida, usted es portador de un poder que el enemigo le tiene miedo el nombre de Jesús está sobre su vida no lo desperdicie atesórenlo y como dijo Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia vamos a pasar a alabar al Señor porque su palabra se atesora en el corazón pero recuerde que estamos en una fiesta para nuestro Padre amén mi hermanito Manuel y haremos también junto con eso el servicio de ofrenda alabanza grande amor grande amor profundo amor profundo amor profundo amor perfecto amor perfecto amor el de Cristo Jesús Para mí no lo puedo entender, pero es verdad, no lo puedo entender, pero es seguridad. Por mi ser, si te abrigé, por mi amor, en el reino de su amor. Por mi ser, si te abrigé, porque profundo y perfecto es su amor. ¡Gracias! 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 Señor, de toda enfermedad, Señor, y esto se lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a pasar a los avisos y peticiones mi pastor. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dios bendiga esta cosa palabra que debería nuestro pastor Elías. Así que el Señor nos habla de una y otra manera que debemos estar preparados, que preparemos lo resto. Así que podamos hacer el esfuerzo lo más posible de poder estar cada día en la casa del Señor. Amén. Es verdad que trabajamos, que la dueña de hogar quizás se cansa, en su hogar, en cansancio, pero usted haga el esfuerzo de poder asistir a la casita de oración. Amén. Porque aquí el Señor nos va a bendecirle. Amén. Si viene enferma, Dios se va a ir sanita para su gloria. La palabra del Señor le va a hablarle. Es lo más importante, nos va a fortalecer nuestra fe. Amén. Un día que no venimos a la casa del Señor es un día perdido que nunca más lo vamos a recuperar. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Dios bendiga a mi hermanito Adoris, también me alegro de verlo porque no lo haya visto hace varios días. Mi hermanita Luisa también. Dios la bendiga, la fortalece. Amén. Amén. Importante que hagamos el esfuerzo de poder estar. Mi hermano Gonzalo, le envío saludos. También no lo he visto ya desde la semana pasada. Envía saludos a Anita, mi hermano Gonzalo. Qué importante que podamos y se echa de menos porque somos una familia. Amén. Lo echamos de menos. Me duele, ¿verdad? Me duele mi corazón cuando no los veo. Así que es necesario de poder dar lo mejor para el Señor. Amén. Dios bendiga a mi hermano a los segundos con sus hijos, ¿cierto? Dios le bendiga. Dios le bendiga a los jóvenes que han llegado hoy día a la casa del Señor. Amén. A buscar bendición. Amén. Amén. Mi hermano, Dios también le fortalezca. Amén. Y así a toda la familia de la fe. Mi hermanito Janito, ahí se ve bonito. Dios me lo bendiga ahí con su compañera, mi hermana Claudia. Amén. Dios le bendiga. Entonces, para la semana tenemos servicio el día martes a las 8 de la tarde. Va a ser el servicio completo mi hermano Reinaldo. El jueves nuestro hermanito Isaías. Amén. El martes va a traer el devocional nuestro hermanito Emanuel. Emanuel Astudillo. Y el día jueves mi hermanito Adonis. El día sábado va a coordinar mi hermano Isaías. El devocional lo va a traer mi hermanita Trinidad. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Acuérdense está todo grabado así y después se lo olvida. Vamos a revisar el video. Dios le bendiga. Porque siempre se lo manda por WhatsApp y queda todo ahí anotado. Así que eso van a ser los trabajos para la semana. Y el día de mañana Pastorita punto de predicación espiral y de Pastor Elias. A casi a las 5 de la tarde. Cambiarlo ahora a las 5. Amén. Amén. Gloria a Dios porque igual a las 4 es complicado. Amén. A las 5 de la tarde entonces queda todo invitado para poder apoyar el templo y seguir gozándonos. Amén. Amén. En vez de como decía la palabra en vez de estar viendo una película ahí vamos a alabar al Señor vamos a adorar al Señor Amén. Que vamos a ganar nosotros nomás y nosotros vamos a ganar bendición vamos a seguir llenando nuestra lámpara de aceite y sabemos que la venida del Señor está cada día más cerca. Está todo cumplido solo falta que suene la trompeta y nos vamos con el Señor. Como dice la magia estamos seguros Amén. Tiene que haber una seguridad en nuestras vidas para poder irnos con el Señor Amén. Así es. Que Dios nos bendiga y quisiera cantar una alabanza con el coro Amén. Cantemos el manito de Manuel al Señor. Amén. Sigamos adorando al Señor esa misma alabanza. ¡Gracias! Tu obra, Señor del reino de los tiempos que bebemos en tu aceite el Señor en tu corazón Amén. Amén. Tu obra, Señor del reino de los tiempos que bebemos que bebemos en tu aceite el Señor en mi corazón de los tiempos que bebemos que ha dado un ciego que se abribe el nuevo Señor en tuuerdo y que bebemos en tu personas que bebemos en tu ojos de los tiempos que bebemos en tu leakage en tu ojos y que abribe el pueblo de Dios El cielo glorioso de mi lengua, el fuego sobre la rocilla De no se apague el fuego, de no se apague el fuego De no se apague el fuego, de no se apague el fuego De no se apague el fuego, de no se apague el fuego De no se apague el fuego, de no se apague el fuego Tiempo de mi vida. 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 Corazón, solamente la luz de Jesús, solamente la luz de Jesús, solamente la luz de Jesús. Que me cambia, me cambia tu corazón, cuántas veces me sentís a amar, cuántas veces me sentís a amar. Y no sabía, no sabía, tengo más. Amén, démosle las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermosa fiesta mis hermanos, que no se apague el fuego. Somos de una generación donde aunque venga el bombero de las tibiales, mi hermano, el fuego no se va a apagar. Pero es por nuestra predisposición, por nuestro corazón, por lo que nosotros llevamos adentro, que ese fuego no se puede apagar. Amén, usted no tiene que permitir que el enemigo le ponga ese temor, que va a apagar esa llama. Usted es la luz de Cristo, usted se tiene que reflejar la luz de Cristo. Y esa luz es la que va a alumbrar esta última generación. La luz de Cristo, la que va a hacer que las almas lleguen a través de nosotros como vasijas, como vasos del Señor. Porque el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra en las personas. Pero si nosotros no estamos dispuestos, ¿cómo usted lo puede ocupar? Primero tiene que redisponerse y decir, aún así, aunque me manden tremanada de lobos, no va a temer. ¿Por qué? Porque el Señor está con usted. Su cobertura lo va a acompañar. Aunque el enemigo le susurre en el oído que usted no sirve, que usted no está capacitado, que usted no vale, que usted decepcionó al Señor, que usted le mintió, que usted fracasó, mientras usted no escuche eso del Señor, que jamás el Señor se lo va a decir, no es verdad, porque Él es Padre de mentiras. Y nuestro Señor es el que nos fundó, nos creó con un propósito. Vamos a pasar al ungimiento de los niños, para que sean pasando por este lugar. Y de todo aquel hermano que sienta la necesidad de tener que doblar su rodilla en este lugar, para que sea ungido, mi pastora. Para no dar el aviso del aseo, hermanito Reynardo. Amén, el aviso del aseo. Queda a cargo de la hermanita Carola, con la hermanita Eloisa. Amén, hermanita Carola, hermanita Eloisa, el aseo de la semana, y de la que sigue, y de la que sigue. Amén. Pasen los niños por este lugar, y todo aquel hermano que quiera pasar. Todo aquel que sienta que hoy día puede renovar su fidelidad con Cristo. Todo aquel que sienta que el Señor va a restaurar lo que quizá en algún momento se ha enfriado, o se ha apartado, ya sea por una película de vaquero. O por cualquier cosa que se fue adoptando en su vida. Este es el momento, este es el lugar. Mi hermanito Isaias, gánese la bendición. Amén. El pueblo clama, amén. Amén. Sí, Señor, alegría y poder en tu sangre, Jesús. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Todo el pueblo clamando, amén. Amén. Para que el Señor trabaje en esta tarde. No el nombre, sino que el Espíritu Santo. Así es. En el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. En esta tarde, papita amado, vamos ante su presencia, Señor. Primero que todo, para darle las gracias por la vida y por la salud, Señor. Porque por su infinita misericordia no nos falta el que comer, el que beber, el que vestir, papita amado. Porque en esta tarde hemos podido llegar a su casita de oración, Señor. Porque hemos podido escuchar palabras, papita amado. Palabras de vida para nuestras armas, Señor. Papita amado, pero en esta tarde vamos con una petición muy especial ante su presencia, Señor. Le pidimos, papita amado, por los niños de la iglesia, Señor. Por todos los niños que han pasado, papita amado. Usted sabe que le un amparo especial, papita amado. Se ha apoyado un cercado alrededor de ellos, papita amado. Se ha apartado al hombre malo, a la mujer mala alrededor de ellos, papita amado. Se ha mostrándole grandes cosas en los sueños de la noche, papita amado. Se ha mostrándole, papita amado, que ellos son el presente y el futuro de la iglesia, papita amado. Señor, también le pedimos por nuestros hermanos que han pasado, Señor. Señor, usted se ha reavivado, papita amado, el fuego del don que está impuesto en ellos, papita amado. Si en esta tarde han pasado sin fuerza, papita amado, que se puedan levantar renovados, papita amado. Si en esta tarde han pasado con cargas, papita amado. Usted está llevándosela, papita amado, para que puedan caminar libres, papita amado. Si en esta tarde hay cadena en ellos, usted está cortándolas, papita amado. Si en este momento ha pasado alguno enfermo, papita amado. Que en esta tarde el Espíritu Santo pueda ser una obra grande, papita amado, su vida, Señor. Que en esta tarde se ha impotestado y que no atormenta, papita amado. Lo atamos de pies y manos y lo echamos fuera de su cuerpo, papita amado. Nos reprendemos, Señor, en la corquina salta del pueblo, no tiene poder, papita amado. Que en este momento la justita de su sangre pueda caer sobre sus molleras, papita amado. Que lo pueda lavar, limpiar, restaurar, papita amado. Que lo pueda levantar renovados, papita amado. Que en el momento de levantarse, Señor, se levante como una nueva criatura, papita amado. Que en el momento de levantarse, Señor, se sepan, papita amado, que hay alguien que no los deja solos, papita amado. Que en el momento de levantarse, papita amado, no se vuelvan a soltar de su mano, papita amado. Porque dice su palabra, que si siete veces caeran justo, las mismas siete veces usted lo levanta, papita amado. Que en esta tarde se puedan levantar con nuevas fuerzas, papita amado. Que en esta tarde le puedan ganar a Satanás, el diablo, papita amado. Que en esta tarde, papita amado, ellos puedan proclamar victoria ante el diablo, Señor. Porque cuando estamos con usted, papita amado, somos más que vencedores, Señor. Porque somos vencedores ante la enfermedad, ante la dificultad, ante la prueba, Señor. Mientras vamos de su mano, somos vencedores, papita amado. Que en esta tarde, Señor, creemos, papita amado, que usted ha trabajado, Señor. Creemos en esta tarde que su manito, Señor, ha tocado a cada uno de los hermanos que han pasado, Señor. Creemos que los enfermos se van a ir sanos, papita amado. Creemos que los atribulados se van a irse libres, papita amado. Creemos que los débiles se van a irse fortalecidos, papita amado. Y todo esto se lo pedimos en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Dios bendiga a nuestro hermano Isaías, amén. Y así a cada uno de los valientes que pasaron a este lugar. El Señor los ama, mis hermanos. Los ama con un amor que nosotros no vamos a poder comprender jamás. Pero, como lo dice su Escritura, de tal manera nos amó que ha dado a su Hijo un Ejército para que ninguno que en Él cree se pierda, mantenga la vida eterna. Amén. Y si usted esta tarde ha pasado con un corazón constricto, como lo dijo el Pastor, y humillado a este lugar, y ha aceptado nuevamente la salvación de Jesucristo, cuando usted, el día de mañana, en un abrir y cerrar de ojos, va a ver la gloria de Dios. Va a estar ahí con nuestro Redentor. Porque nuestro Redentor murió un día, pero al tercero se levantó y Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, mis hermanos. Él vive y Él vive en cada uno de nosotros. Usted tiene que creer, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación, mi hermano. Amén. Vamos a pasar a otra alabanza, mi hermano. Amén. La última de esta noche. Amén. Santo. Dios te lo bendiga, Padre. Alaba a la Iglesia. Amén. Dios te lo bendiga, Señor. Amén. Dios te lo bendiga, 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 Dios te lo bendiga Jesucristo